El presidente Luis Abinader retó a Roberto Rosario, dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, a que señale el dinero que éste le atribuye a tener en paraísos fiscales para transferirlo a la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglobe. A pesar de muchos años en política, todavía uno no se acostumbra a la infamia y a la mentira. Pero sobre ese tema, yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos, se lo voy a transferir a ellos. ¿Por qué yo no había hablado de esto antes? Yo no había hablado de esto antes. Primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. Esa es la realidad y siempre ha sido así nuestra realidad. Que incluso le adelanto que también por eso tenemos un proyecto para modificar la ley de sociedades y modernizarlas de tal manera que no tengamos que utilizar compañías no solamente de Panamá, sino de muchísimos otros lugares que son compañías como se utilizan también de Delaware. ¡Gracias!